Mi vecina tiene un chango Ya cállate chango pedorro que no es que tengo muchos problemas contigo Ese chango es muy travieso y una rama se a caido Mi vecina me ha llamado que una pata se ha tocido Mi vecina está llorando y está muy desesperada Que vaya pa' su casa para darle una sobada Y ahí voy a sobarle el chango Y ahí voy a sobarle el chango, y ahí voy a sobarle el chango A mi vecina le sobo el chango, y ahí voy a sobarle el chango Y ahí voy a sobarle el chango, y ahí voy a sobarle el chango A mi vecina le sobo el chango Y un saludo para mi compa Iván de los grandes batompilas Y agua con el chango compa, aguas, ahí va, ahí va, ahí va Andrés Jorge y su estilo sierreño Mi vecina tiene un chango pero está muy maltratado No lo baña, ni lo peina, ni el pelito le ha cortado Mi vecina me ha llamado pa' que le cuide al changuito Se lo baile, se lo peine y le corte su pelito Y ahí ando cuidando al chango, y ahí ando arreglando al chango Y ahí ando peinando al chango, a mi vecina le peino el chango Y ahí ando cuidando al chango, y ahí ando arreglando al chango Y ahí ando peinando al chango, a mi vecina le peino el chango Y ojalá y no salga este shango canijo vago Ya cállate, cállate, cállate que me desespera Este shango es muy travieso de una rama se ha caído Mi vecina me ha llamado que una pata se ha tocido Mi vecina está llorando y está muy desesperada Que me vaya pa' su casa para darle una sobada Y ahí voy a sobarle el shango, y ahí voy a sobarle el shango Y ahí voy a sobarle el shango a mi vecina le sobo el shango Y ahí voy a sobarle el shango, y ahí voy a sobarle el shango Y ahí voy a sobarle el shango a mi vecina le sobo el shango Ay, shango, ya me tienes harto, pero harto, harto, harto Yo no te soporto, pobre la vecina Y bailando, cuidando al chango Y bailando, arreglando al chango Y bailando, peinando al chango A mi vecina le peino el chango Y bailando, cuidando al chango Y bailando, arreglando al chango Y bailando, peinando al chango A mi vecina le peino el chango Que asco, que asco, chango Vete pa'l baño Gracias por ver el video.